lo que vamos a ver próximamente. Mirá, está en este equipo un amigo, Lucas Areco, este like es para Luquita, es un amigo, director de cámara, productor, pero él, nuestro invitado, es actor, ha hecho de todo. Teatro, cine, bueno, mucha tele, obviamente lo recuerdan por, no sé, buenos vecinos, Shake, te nombro dos de los éxitos que hizo. Pero ahora se animó, como vos decís, claro, a meterse en cuarentena a la actuación, en este caso en esta serie digital, que es la primera serie de terror de Argentina, digital de terror. Es un combo explosivo. ¿Saben quién está con nosotros? Miguel Abud, en vivo en Trasnoche 26. Hola, Miguel. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenido, Miguel, a Trasnoche 26. Gracias por esperarnos hasta esta hora. Sabemos que es un horario complicado por ahí. En cuarentena, ¿cómo estás? ¿Estás durmiendo más tarde, más temprano? ¿Cuáles son tus hábitos? Hábitos nocturnos. Hábitos nocturnos. Estoy hasta ahora escribiendo, leyendo, haciendo mi curso de coaching. Aprovecho para sentarme en la computadora tranquilo. Cuando tenés dos chiquitos de 7 años en edad escolar, ellos durante el día están permanentemente con la computadora y los Zoom de la escuela y a la noche la agarro yo. Me toca a mí. Claro. O sea, tu horario es la noche, porque antes no tenés ningún aparato tecnológico disponible para vos. Y no, durante el día, ahora que ellos no están en la escuela, no. Tengo que atenderlos y cuidarlos a ellos. Y con la mamá nos turnamos para que puedan cumplir con sus clases en Zoom, con sus compañeros, ya que le falta eso de la conexión. Con sus compañeritos, por lo menos que se vean por la cámara, ¿no? Claro. Claro. Oye, hablando de la compu y del streaming, contanos cómo llega la propuesta para Elegidos, esta primera serie de terror producida íntegramente en Argentina, Miguel. Sí, mirá. Esto surge porque teníamos con parte de este elenco, de este grupo, un proyecto para empezar en marzo en un canal de aire. Yo estaba viajando a Estados Unidos con mi curso de coaching a hacer un seminario de teatro y utilizar una técnica que mi coach, que es Sol Milovich y Karina Martínez, que es su socia, íbamos a iniciar, que se llama Brainspotting, que tiene que ver con la actuación, aplicar el coaching a la actuación. Qué bien. Nada de eso lo pude hacer. Entonces, cuando nos agarró la pandemia, con Héctor Paso, que es uno de los compañeros que está escribiendo este guión, yo le dije, la verdad, Héctor, la verdad que si nos quedamos sin hacer nada, nos vamos a enfermar. Esto es una locura, que nos pase de golpe y se nos corte todo acá. Yo tenía que hacer un trabajo de metas, coaching. Entonces dije, bueno, mi meta sea hacer que esto salga y doble con Héctor para que inventemos algo. Tenía que ser así, como está dispuesto, ¿no? a uno en su casa, filmarse y después que alguien lo compagine y lo arme como programa. Y Héctor vino a los dos días con la idea de que se le había ocurrido ser elegidos parte de la pandemia y buscarle una vuelta de tuerca unos años después, porque estuvimos congelados y los tienen secuestrados al Doctor X en un laboratorio. Y bueno, es lo que están viendo ustedes todos los lunes. Llegó a tener, hasta ahora tiene un club de funk que se junta media hora antes para hablar del programa, una cosa. Está bárbaro lo que se genera. Ahora, hago hincapié en esto que decías. Bueno, era una serie que estaba programada para salir en televisión. ¿Cómo fue la adaptación? No, perdón, perdón, pero ahí no me se explica Carolina, ¿no? Sí, sí, sí. Carolina y Héctor, no me supe explicar. Teníamos otro proyecto, que era un policial. Ah, tenían otro proyecto policial, ajeno a este. Exacto. Y vos... Eso se cortó, entonces dijimos, hagamos algo para no enfermarnos y volvernos locos. Algo que podamos estar en la casa cada uno, no sé, una discusión que surge después de una fiesta, un malentendido con una novia de un compañero y que terminamos arreglándolo. Y él vino a los días con esta idea de elegidos, una idea de Héctor. A mí se me ocurrió hacerlo en casa, cada uno con su teléfono y que después lo podamos filmar. Ya había habido un antecedente en los Oscars últimos, una película se filmó íntegramente con un celular. Sí. Hay parte de un cine independiente que se filmó también con celulares. Está medio reticente el público a creer que eso podía ser posible. Pero hoy, con una buena compaginación, ustedes ven lo que se puede hacer. Cada uno con un teléfono en su casa y lo que estamos haciendo a partir de los lunes con una idea que va creciendo todos los lunes y que tiene este elenco protagonista y además tiene participaciones especiales. Totalmente. Pero sacame de la duda, ¿vos mismo te filmaste para este proyecto? Cada actor se filma en su casa y hace lo que vos ves después compaginado por Matías Manes y Lucas Areco, que son los directores que armaron el compiladito que ustedes ven finalmente los lunes en cinco minutos. Claro. Qué bueno. Ahora, vos está bien que nos aclaraste que la serie se hizo originalmente para la web, pero vos sabés que los medios, sobre todo la ficción en la República Argentina, está pasando por una crisis y que tranquilamente la serie podría después emitirse por televisión. Viste que ahora la plataforma, la tele de aire, está la posibilidad también de que la compre alguien. Mirá, la idea es esa. La idea, te digo, arrancó así, para no quedarnos sin hacer nada, para seguir vigentes y que la gente nos siga viendo, ya que teníamos dos proyectos para salir al aire y no podían haber la luz. No sabíamos por cuánto tiempo, ya nos damos cuenta que cada vez es más tiempo y la aproximación no permite que hagamos ciertas cosas. Entonces dijimos, bueno, hagamos algo para nosotros, aunque sea, pero mostrémoslo como que lo estamos haciendo. Y esto es lo que ustedes ven todos los lunes. Cada actor se filma en su casa. Te digo, mirá, el elenco está formado por Erika de Sauturriesta, no me quiero olvidar de nadie. Gloria Fichera, Gustavo Conti, Gonzalo Roca, Imo Cuzzarida, Héctor Pasos y yo. Y desde Perú estaba participando Pablo Heredia, Mónica Ayos desde México hizo una participación, Rolly Serrano, Beto César, desde acá y Lorena Meritano, que es la dinora en la pasión de Gavilanes, que estaba en Colombia. Justo llegó a la pasión y se quedó para hacer también una participación en la que no puede viajar. Así que todos estos actores que te nombro, están con una camarita personal o tal vez algún familiar lo pueda filmar. Pero nosotros hacemos una cámara fija y nos miramos en el monitor para ver cómo sale, lo corregimos nosotros mismos, lo dirigimos nosotros, ponemos la luz. Después hay una luz en edición que se usa para cuando el Doctor X habla, que es roja, cuando es azul, que es un pedido nuestro para hablar. Hay una parte que se llama las celdas o las cárceles y después la otra que es el confinamiento de diferentes climas. Lo hacen en producción. Antes de ahondar en este relato de la serie, que también está situada en 2025, en algo futurista, lo vamos a anotar de esa manera, yo soy amante de los backstage. Vos decís que tenés tus nenes de 7 años que por ahí te cuesta disponer hasta de la compu. Imagino filmarte, o sea, ¿qué momentos encontraste? Contame algún pormenor, alguna anécdota que te haya sucedido en esto también de colaborar, porque es algo nuevo, si bien sos un actor de tanta trayectoria, esto de filmarse uno mismo, ser su propio director, autogestión, poner la luz adecuada, que salga el sonido adecuado, no podés doblarlo. Contame todas esas cuestiones que me interesan mucho. Mirá, por lo pronto la luz está pautada que sea una luz tenue, como que entra por una endija, o una claraboya muy chiquita, o el ojo de una cerradura, o una vela, en el caso de algún otro compañero que decidió que sea una vela, porque tiene que ser la luz de un calabozo, en realidad no sabemos dónde estamos confinados, nos tienen encerrados, no vimos todavía a nadie, a mí solamente hasta ahora en los capítulos se me acercó la doctora Quiroga, que es Frida, Frida Zeta, que no la nombré, perdón, ahora me acordé, y ella me alcanza un celular para que yo me comunique con él afuera, y después veremos por qué lo hizo y por qué me puedo comunicar yo. entonces hay una participación también ahora que entra Victoria Carreras, va a ser mi mujer, y estamos haciendo cada uno, se está filmando, está mostrando su imagen, que sí, por supuesto, hay errores porque repetimos varias veces, porque se nos movió la cámara, o se dio la sombra, que no puede parecer, o se ve una cortina atrás que no tiene que salir, a veces mis hijos entran a papi, papi, ¿qué estás haciendo? no, no, vamos de vuelta, ya te llamo, cerró la posta, claro, es como los momentos donde ellos se están descansando o tranquilos, o con una actividad para poder filmarlo, porque tengo que ser con muy poca luz, encerrado en un cuarto que solo se ve una pared blanca, nada más, y mi cara, mi imagen. Claro, ¿rompiste algo filmándolo? No, romper no, pero se me cayó el teléfono más de una vez, y te muestro cómo está el teléfono, a ver. La pantalla, claro, toda rota. Se ve, está toda rajada. Ahí está, y bueno, es la herramienta del trabajo. Es la herramienta de trabajo. Claro. Tiene cámara, hice todo lo que podemos hacer que no corresponde. Tiene taco cantado ese teléfono. No tenía otra forma de filmarlo, que era un sitio, en un lugar, y eso se cayó, pero bueno, por suerte el ojo de la cámara no está rajado, así que... Claro, funciona. Che, Miguel, te pregunto, te saco un poco de elegidos y te pregunto en el contexto en el que estamos, ¿cómo ves a futuro la ficción en la tele? ¿Cómo ves el teatro a futuro? ¿Cómo crees que nos vamos a ir adaptando a la nueva normalidad? Si querés, respóndeme, en el mundo y también en Argentina. Mira, yo sigo mucho la... Bueno, ustedes saben que yo soy un actor de comedias musicales, principalmente también, aparte de televisión, y vengo siguiendo las alternativas de Broadway, que están diciendo que se paró todo hasta el 2021. Hoy, Andrew Lloyd Webber mostró una imagen de su sala de ensayos donde empieza a estallar chinderella, que es cenicienta, y lo va a hacer para el 2021, recién. Broadway también está paralizado todos los espectáculos. Si bien la gente está saliendo en Estados Unidos, cada vez que salen hay un rebrote de contagios enormes, de a miles, de a diez mil. Miami pasó lo mismo la semana pasada. Es realmente preocupante. Uno tendría que pensar realmente qué quiere, si prefiere que la economía funcione o que las vidas desaparezcan. Lo que pasa es que es una disuntiva muy grande. Aquí, que no se muere de COVID, se muere porque no tiene para ahorrar. Se cierran muchos negocios, hay gente que queda sin trabajo. Estamos escuchando todos los días noticias, ¿no? Se van empresas de la Argentina, Latam, los teatros están armando un protocolo para septiembre o octubre. Se va a permitir creo que un 25% de la capacidad de la sala. Yo me pongo qué productor va a arriesgarse a producir un espectáculo con el 25% de la gente, o sea, que el 25% de la entrada que tenía antes. Claro. Es raro que le pague el 25% al actor y el actor acepte y que la gente acepte la entrada cuatro veces más grande para que el productor pueda recuperar. Ninguna de esas resoluciones serían viables, es muy difícil. Yo, por lo pronto, estoy haciendo esto con mis compañeros para que una producción lo vea, un canal de interés que ya tenemos dos llamadas en la semana, una plataforma distinta de Skype TV que es por YouTube donde sale esto y estamos escuchando esas propuestas que salen para futuro. Un canal de aire nos acercó para pasarlo en el tarde de las 12 y ver si eso llama gente o rinde, puede ser que vaya a las 9 o 10 de la noche y aquí está la propuesta de que esto pueda ser que se convierta en una serie web chiquita a una serie normal de 45 minutos. Por lo pronto, yo estoy haciendo esto como te decía y los miércoles todo un programa de coaching que se llama International Coaching Café también por YouTube con un invitado todas las semanas para ocupar mi tiempo y empezar a desarrollar mi otro ámbito porque realmente estoy todo en serio que lo de la profesión siempre va a ser mi pasión pero es muy difícil llevarla a cabo hoy por hoy. Yo sé qué va a pasar a futuro si este es el único que es el primer virus en serie de cómo vamos a defender en el futuro. Es un mundo a cambiar para todos. Nosotros somos los primeros que paramos y los últimos que vamos a volver a retomar la actividad. Miguel, esto de reinventarse en nuestro medio tanto en el actoral como en el televisivo y en todos los rubros que tengan que ver con el arte es un poco la base esto de reinventarse uno mismo. Estás aplicando la autogestión algo que quizá en otras épocas te llovían los trabajos y las propuestas laborales. Me interesa mucho lo que decís del coaching porque imagino que fue algo muy importante también para entender este nuevo medio en el que estamos viviendo todos, ¿no? Sí, yo debo decir que agradezco a las personas que te nombré a Sol Milovic y a Karina Martínez porque me han acercado al coaching y yo en este momento sino si bien no soy coach estoy estudiando recién a fin de año me sirve mucho el haber entendido comprendido esto de los movimientos de no estar cómodo en un lugar porque realmente los sacudones que nos pasan así le pasó a esta gente que se queda sin empresa sin un empleo después de años de estar tranquila en un lugar un actor que sabía que lo llamaba nos promovía un producto y armaba una producción o un elenco hoy por hoy es posible que no puede hacer con ese elenco nada más que un streaming tal vez y filmarse para pasarlo por una plataforma y no ser presencial no ir a un teatro con público por medio al contagio por medio a la proximidad estamos viviendo momentos muy difíciles y tampoco reinventarse es fácil esto es un dicho tan así que yo como estudio coaching digo ahora reinventense y es tan bueno no solo no es fácil sino que es caro lleva tiempo y tiene que tener la cabeza de uno armarse y prepararse para eso que va a ser que no sea comprarse un trabajo porque si lo compras no te va a gustar y no vas a ser feliz haciéndolo yo entiendo que la necesidad hace que uno haga muchas cosas y o cualquier cosa ni siquiera lo que estaba pensando hacer pero no es fácil aceptar lo que vas a hacer y dejar de lado tantos años por ejemplo ya hablo la gente que volaba hasta ahora o que tiene una agencia de turismo o un hotel se enteró que su último vuelo fue hace dos meses hoy o se enteró que su hotel abrió por último vez hace tres meses o se enteró que fue pilotear un avión tres meses atrás y ahora se entera que mañana no existe que va a la Argentina o que se va y que la cultura sabe cómo va a hacer la aviación como el turismo tantas cosas que nos pierden bueno no es fácil es difícil pero es muy bueno que lo podamos aceptar para no llamarnos veramente porque tenemos familia se enferma y poder salir adelante con herramientas no hay coaching que da herramientas como saber que alguien que tenga una destreza sea hábil con las manos o todo tipo de destreza para poder utilizarla y ponerla en práctica ahora y no quedarse solo con lo que hacía si era la actuación o un arte que hoy no está permitido para poder sobrevivir hasta que vea un tiempo mejor o para crear un tipo de teatro de filmación de cine y televisión diferentes te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con tu profesión la de actor además de todo lo que haces pero que en su momento generó revuelo cuando recién comenzaba la pandemia la cuarentena se hablaba mucho de la ficción argentina versus la ficción extranjera en la tele y Quique Esteban es productor que seguramente conoces dijo lo que pasa es que los actores argentinos son muy caros dando a entender que por eso no había tanta ficción en su momento Facundo Arana respondió que a veces fue caro y a veces cobró menos según el trabajo ¿qué te pasó a vos con esa frase los actores argentinos son caros? no, a Quique yo lo conozco he trabajado en muchas de sus novelas en La Ley del Amor se dice amor en Ciencia de Amor quien me ha llamado después también hemos coincidido muchas veces otras veces no yo no sé si el actor argentino cabe yo lo que quiero que para Quique Esteban y para cualquier productor comprar una lata es mucho más barato es distinto claro es la comparación que uno hace inevitablemente con un producto ya hecho y con producir en Argentina noto tampoco que es una frase que no te ofende una lata que lo que sale es entre 5.000 y 15.000 dólares en el capítulo y acá producir un espectáculo una ficción argentina no sale menos de 50.000 si querés hacerla bien entonces digo me parece que esa es la diferencia pero la ficción argentina y vos tenés un apoyo de repente de cultura o del gobierno o algún crédito para poder hacerla y después la poder vender en el exterior cosa que hemos perdido mucho el mercado extranjero antes nosotros yo tuve 3 años contratado por Televisa y hablábamos en neutro nuestra novela bien o mal el neutro eran dobladas era por un capricho del exterior pero uno las mandaba en un idioma que todo el mundo la podía entender sabiendo todos que el argentino es un idioma cerrado claro y que en ciertos lugares de Latinoamérica les divierte escuchar al argentino les parece simpático y encantador pero no lo entiende si es un dialecto complicado también yo cuando estuve en Miami haciendo casting me decían necesito entender a vos igual que la origenia que hace de tu hermana igual que la dominicana que hace de tu mamá igual que la tu novia es nacida en Cuba todos tienen que hablar el mismo neutro para que yo la venda y todos los países de habla hispana se entienda el mismo neutro te hago la última Miguel y muchas gracias por esta entrevista muy cálida y siempre respondiendo todas las preguntas que te hacemos pero quiero que me vendas elegidos que bueno es el proyecto en el que están ahora y tus cursos de coaching también bueno elegidos es una serie yo no voy a decir que de terror yo considero que es una serie web de suspenso bien suspenso porque no diría que de terror estamos transitando lugares en un laboratorio donde pueda haber algún ser un poco fantamagórico pero no hay monstruos no es walking dead acá no hay zombies que nos van a venir a matar nos van a clavar una estaca como los vampiros una serie de suspenso sí una trama oscura obviamente pero estamos en la búsqueda de la luz eso quiere decir que estamos intentando escaparnos de este laboratorio tendríamos que coincidir con la cuarentena que se nos abre para poder salir al exterior y filmar pero la realidad es que estamos intentando una fuga tiene un libro de Héctor Paso como les dije que es Héctor Díaz la producción es de Cadabra Producciones en la prensa está Nancy Albanese colaborando con un tipo de Gonzalo Roque con Mamoro y todo el elemento que nombré cada uno está puesto a lo mejor vecino para ser por supuesto como ustedes saben a don hora sin ningún tipo de remuneración hasta el día de hoy un esfuerzo grande de nosotros algo muy digno que cada vez se ve mejor cada espectáculo cada lunes atrapa un poquito más a la audiencia te digo que ya un club de fans está inspirado que está media hora antes y nosotros estamos los lunes haciendo media hora antes vivo también por Instagram para hablar con los compañeros que cuenten un poquito de cómo llegaron a la propuesta lo mismo que me den porque soy buen elegidos a futuro qué idea tiene si hay una temporada dos y tres que las fans lo están pidiendo pero no va a depender de nosotros sino estas propuestas que tenemos ahora para más de estos días así que con ganas de que siga y que siga la gente acompañándonos se va a dar se va a dar tengo la última que es buenísima si tiene una anécdota después con esta pregunta me muero Miguel viste que en internet a veces inventan en Wikipedia te ponen cosas que hiciste que no hiciste vos fuiste doble de riesgo de David Carradine puede ser fue mi primer mi primer trabajo como actor en realidad fui doble esto fue verdad claro yo estaba haciendo una publicidad en los estudios bailes de Don Torcuato de una marca que ya no existe que era Polaris unos jeans Polaris en un granero con dos chicas muy malas rubias y otros compañeros que estábamos con esos carpinteros se acuerdan de jeans si camisas a cuadro lineadoras un hacha un paro de pastos unos caballos y en un momento que terminé de filmar se me ocurrió salir a pasear a caminar dentro de los estudios bailes de Don Torcuato hoy los tiene Polka que bueno los tenía hasta la pandemia trabajando ahí filmé también lo último de Polka que fue Noche y Día con Facundo Arana que recién lo nombraste siendo Jalil asesino serial loco y bueno y salí y me fijé que en el set de filmación que era muy futurista mucho más que esta pandemia nuestra en el futuro tribus que se peleaban por un pozo de agua que estaba filmando David Carradine y yo me quedé fascinado viéndolo porque yo lo veía haciendo cumpú chiquito y en Superacción vi esas películas de guerreros con espadas con ropa de cuero y me arrimé a la producción y por error alguien me dijo bueno dale dale llegaste vení vení que te estamos esperando yo entré me tomé una medida que era un metro ochenta y cinco en ese momento hoy mido un cachito más un ochenta y seis pero a mí me quedé dos años y era muy parecido evidentemente físicamente nada más pero en cultura a David Carradine que medía algo así como un metro ochenta y tres o ochenta y cuatro me preguntan si se hace algún arte marcial yo le digo que hacía taekwondo que era verdad me pide que haga algunos katas que son las figuras como lo que se hace en Tai Chi Chuan pero más poses de acción que es una pose de defensa y de ataque que el taekwondo David dice bueno bárbaro muy bien la verdad que está bárbaro así que ahora te lo vamos a presentar a David no ¿cómo? yo dije ¿qué David? entra David Carradine me saluda hello how are you? Miguel hola Miguel ¿cómo estás? bien bueno argentino tomé mate me decía José estaba pasando en un segundo por haberme escapado de la filmación de una publicidad no qué buena hay que viajar el viernes ¿a dónde? ¿cuál de la luna? bueno ¿no venía por eso? sí sí claro sí bueno y así por error hice un casting sin querer y me llevaron como doble de acción de David Carradine a San Juan el Valle de la Luna y firmamos cuatro días el principio el final de la pinta donde él no se le dé el rostro este yo estoy con un poncho de juemes pero con capucha una espada que mide cerca de un metro noventa casi como yo o sea la pala salía para arriba y se movía un poquito a mis talones en un cierre automático que tenía en la espalda y tenía un traje de cuero con dagas para defenderme de los de las otras tribus y bueno mantenía un poco de inglés hablaba con el director sentía un poco fascinado por todo ese mundo que había descubierto sin querer después empecé a estudiar teatro después empecé a hacer discursos se está enterando en este momento que no eras la persona que esperaba nunca supe quién era y dónde está esa persona le mandamos un beso grande porque te dio una oportunidad enorme muchas gracias Miguel gracias por esta anécdota también nos sacamos la duda de que sí efectivamente fue doble de David Carradine y no por casualidad fue el destino fue el destino la próxima prometo que les muestro la foto por favor claro muchas gracias a ustedes un abrazo grande gracias a todos un abrazo bueno notón caro querida señor H qué bien que estuvo en acordarse de esa escuchame yo tenía la carta el ancho de espada guardada digo en algún momento de la charla le pregunto y bueno al final al final ¿por qué se inventan tantas cosas? claro que uno no sabe le preguntamos a Seba Mendoza si era efectivamente o no el primo de Flavio porque todos todos los portales digitales decían que era el primo de Flavio y no evidentemente no con lo que contó Miguel Abud me están dando ganas de cuando salga acá ir a buscar en YouTube la película quiero encontrarlo a él ah pensé que entrar a algún estudio de casualidad a ver si enganchaba algo yo puedo hacer el doble de Jim Carrey en Iceberg